Bienvenidas a un nuevo tutorial de puntillas estrella. El día de hoy les voy a compartir esta puntilla de dos vueltas. Espero que les guste y se animen a realizarla en alguno de sus proyectos. El material es hilo cristal y un gancho del número 6. Comenzaremos con 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Enseguida cargo mi gancho, dejamos un espacio. Trabajamos este macizo. Y ya que formamos esta casita, continuamos con 4 cadenas. Un macizo. 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Un macizo. Y de esta forma vamos a completar la primera vuelta. Una vez que ya completamos esta primera vuelta, vamos a cerrar en la tercera cadena. 1, 2, 3. Para trabajar esta puntilla, necesitaremos casitas con múltiplos de 2. Entonces, ya que tengamos todas estas casitas, para subir para la siguiente vuelta, subimos con 3 cadenas. Cargo mi gancho y voy a trabajar 4 macizos en la casita que está abajo. Macizo sobre macizo. De esta forma. Enseguida giramos. Subimos con 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Cuidamos la cadena número 4. Y subimos con 6 cadenas más. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Medio punto en la cadena número 4. Enseguida bajamos con 3 cadenas. Medio punto sobre este macizo. Giramos a nuestro derecho. Cargo mi gancho y voy a trabajar un macizo sobre este arito de 6 cadenas. Enseguida 3 cadenas. Medio punto. Subimos con 3 cadenas. Trabajamos 2 macizos más. 3 cadenas. Medio punto. Nuevamente 3 cadenas. 2 macizos más. 3 cadenas. Medio punto. 3 cadenas. Nuevamente 2 macizos. 3 cadenas. Y para este quinto y último pétalo vamos a trabajar 3 macizos más. una vez que ya tengamos estos cinco pétalos cargamos nuestro gancho dejamos libre esta casita me paso a este macizo nuevamente cuatro macizos dentro de la casita uno dos tres y cuatro trabajamos macizo sobre macizo y ya que tenemos nuevamente estos macizos volvemos a trabajar lo mismo para trabajar la siguiente florecita giramos trabajamos cuatro cadenas cuidamos la número cuatro y trabajamos seis cadenas más medio punto en la cadena número cuatro tres cadenas medio punto en este macizo los siguientes los siguientes pétalos los trabajamos con tres cadenas y nuevamente volvemos a trabajar lo mismo hasta llegar al quinto pétalo donde trabajamos tres macizos más una vez que ya completamos nuevamente los cinco pétalos cargamos nuestro gancho dejamos libre este espacio trabajamos macizo sobre macizo y nuevamente cuatro macizos en esta casita y siguiendo el mismo procedimiento continuamos alrededor de toda nuestra servilleta una vez que ya completamos cortamos vamos a cerrar con medio punto en esta parte cortamos aquí les comparto el resultado final de nuestra puntilla espero que les haya gustado este tutorial si es así no olviden darle me gusta comentar y compartir nos vemos en el siguiente vídeo